¡Buenas Saiyans! ¿Qué tal? Vamos a empezar la ronda de tirar abajo el nuevo boss, Super Saiyan Blue Vegetan esta vez. Vamos a hacerlo primero con Full Heroes, que lo he llevado poquito en el torneo y me apetecía llevarlo en el torneo bastante, bastante. Así que, Surprising All, The Epic Battle Begins. Voy a hacerlo en el Z Hard de cuantas tamina, el de 50. Yo voy al de 50 todo el rato, que es lo suyo, ¿vale? Para sacarlo todo lo máximo. Y vamos a coger un buen Bellito Blue de amigo. Aquí tenemos uno flojete. Vamos a ver el siguiente. Super ataque al 3, no. Super ataque al 10. Y 2000, este es como el mío. Aquí tenemos al bueno. Aquí tenemos al bueno. Fijaos, fijaos, qué bueno, qué bueno. Con 9 de crítico y 8 de adicional, perfecto. Vamos a cambiar los ítems porque ya digo, no sé... O sea, sí que sé lo que me voy a encontrar más o menos, pero prefiero ir un poco sobre seguro. Voy a llevar a Bulma porque me da más seguridad Icarus y Ghost Asher solo por ver lo que tenemos y por ir y eso. Pues este es el squad que voy a llevar, ¿vale? Típico equipo de héroes. Vegito Blue, Super Vegetto, Super Vegito, como queréis decirle, Goku Kaioken, de hecho con super ataque al 7, es el único que tiene super ataque bajo. Junto con Vegetta Super Saiyan 3, Gogeta y Gotenks, que ya tiene mi Gotenks en super ataque al máximo con los Goten y Trunks SRs. Que le he seguido subiendo, me he pegado el grindeo de la vida, lo puse por Twitter y bueno, me subieron. Así que nada, vamos a por todas, a por todas. A ver, vamos a hacer 1, 3 y 2. Ahí estamos, cogiendo el Ki, aunque no nos haga mucha falta, pero es lo suyo. Ahí está Goku Kaioken. A Super Vegito Blue. Ya a ver si nos dan algo más, bueno, una cápsulita de nada. Uy, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Va, me arriesgo. Total, tengo 169.000 de vida. Ah, perfecto, ya más, 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 digo, son capaces de darme otro cuadro. Permíteme mostrarte la fuerza del Super Saiyan. No lo he traducido antes, pero bueno, no pasa nada. No son textos tampoco tan, tan importantes. Así que si queréis que lo traduzca, pues a la siguiente, a la con villanos, lo traduceré. Vale, vamos a ver, esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí. Listo, si es que da igual lo que coja, porque estás con el Ki a tope. Es buenísimo los links de estos. A ver, creo que son 4 rondas, si no recuerdo mal. No me acuerdo de haberlo leído, pero creo que son 4 rondas. Contra este, contra un STR, contra un físico y contra, luego, otra vez de inteligencia. Si no recuerdo mal, eh, voy a estar metiendo la pata. El siguiente, ah no, este es el tech, vale, vale, este es el tech. I'll get black off. Vale, o sea, me bajaría de ese, como de ese alto caballo si fuera tú. Imagino que sea una expresión inglesa. Estás a punto de presenciar el auténtico poder del Super Saiyan. Así que vamos a ello. Si le metemos unos cuantos contraataques. Sí, algún contraataque le caerá, digo yo. Vale, esto por aquí. Y esto por aquí. Bien, empezamos bien, empezamos bien. Contraataque, no hay crítico, lástima. Y vamos a ver ahora. 105.000, no está mal. Bien, adicional, pero no ha sido, no ha sido Super Ataque. Bien, contraataque, si se come el Super Ataque, que se lo coma Vegetta, que es el bueno. Si no lo stunea, claro, que esté capaz de stunearlo. 66.000, y no está stuneado. Bien, no está stuneado. Pues fijaos que no quita nada, no quita nada con este equipo. Y a Kukaioken también, que lo tenemos ahí medio tanque. Pues fijaos. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí, para recuperar un poquito de vida. Y esto por aquí, para si me dura otra ronda más, sellarle. Aunque el Super Ataque está viniendo ya, eh. O sea, se va a tragar super bellito, Blue. A ver. Ahí está el Super Ataque. Ahí está. 45.000, quita bastante, eh. Vamos a ver. Venga, ya una barra menos de vida. Mira, adicional Super Ataque. Que bueno, Bellito Blue. Que bueno. Que bueno. Y otro más no. No había otro más. Y te has quedado ahí a un punto de vida. No tiene nada. No tiene nada de vida ahí. Gogueta hace el suyo y listo. A ver. ¿Qué pasa? Que está mal, básicamente. Ya te has quedado sin aire. Así que ahora con str. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues así. Yo creo que así va a estar bien. Siguiente. Y... Vamos, que si no se come Super Ataque el físico, yo creo que podemos ir bien. Vamos a ver Bellito Blue. Crítico de 460.000. No está mal. Y... Otro más. Y un cuarto además con Super Ataque. O sea, perfecto. Y además otro crítico. Este Bellito Blue es una bestia. Contraataque. Normalito. Vale. Vamos a ver Super Bellito. A ver qué hace. 500.000. No está mal. Y encima adicional Super. Guau. El Giden Potential está entrando aquí muy bien. Se está portando muy bien conmigo esta ronda. Luego otra no me da nada. Pero esta, está genial. Y aquí está. Esta forma trasciende más allá del legendario Super Saiyan. Llámalo Super Saiyan Blue. Vale, Super Saiyan Azul. Así que vamos a por todos. Me voy a tomar ya de momento un Icarus. Y vamos a potenciar un poquito mi ataque. Con la Bulma. Sabéis que este ítem es muy majo. Porque te dice a recuperar 70% de vida. No es un 100%. Pero es un 70%. Está muy bien. Y todos los aliados ataquen más 25% por dos turnos. Lo cual es guau. Así que vamos a hacerle un poquito de Pupa a este Vegetta. Y listo. Y Goku Kaioken. Que está ahí. Perfecto para todo. Vamos a ver. Final Kamehameha. Ahí está. Una barra menos de vida ya prácticamente. Sí, justo una barra menos de vida. Y si los dos son contraataques. Fantástico. Genial. Dos contraataques. Así que casi dos barras de vida menos. Ahora viene Gogeta. Que le va a quitar por lo menos otra barra. Y... Correcto. Otra barra más. Y ahora me como yo el superataque de Vegetta. Que además la animación es una pasada. La animación es súper chula. 45.000. Guau. Y eso que estamos con un Icarus. Y ahí tenemos a Kaioken. Que es, de hecho, como que dice el que menos pega. Pero bueno. Listo. Vamos a ver esto. Súper bellito por aquí. Y vamos a sellarle. Aunque no creo que haga tanta falta ahora mismo. 60. Yo creo que de esta ronda no tienen ni por qué pasar. Puede ser que esté bien en esta ronda. Mira, contraataque crítico y fuera. Ya veis. No me lo he dejado ni terminado el segundo turno. Pues la verdad es que es por el equipo, ¿vale? Porque tengo un equipo muy bestia. Pero no se me ha hecho tan cuesta arriba el evento. Así que ya tenemos mucho con que farmear. Y yo tengo un par de Dokkan's Awakens que hacer. Y nada más. Pues, Saiyans, espero que os haya gustado. Dejadme abajo vosotros cómo veis el evento también. Porque no todo, ya digo. Al tener yo estos personajes, pues se hace más fácil. Pero a vosotros qué os está pareciendo el evento y con qué estáis llevándolo, ¿vale? Pues nada, Saiyans. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros si es de nuevo por aquí. Y nos vamos a ver en los próximos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.